¿De qué parte vienes tú, amigo? De Arandas. De Arandas, Jalisco. ¿Tú recomiendas a la gente que venga para acá, al tianguis, o qué onda? 100% poquito. Vienes muy seguro, yo vengo seguido. Yo compro aquí, es de donde me llevo la mercancía. ¿Para qué hablar mal, la verdad? Un saludo a toda la raza. Camaradas, ¿recomiendan a la gente que vengan aquí al tianguis de Irapuato? Pura crema y nata, ¿verdad? Ahí están todos los camaradas, la gente que viene y que acostumbra, y que acostumbra, amigos, a venir, pues, cada ocho días al tianguis, ¿eh? Aquí compran su merca, se la llevan y, pues, puro carro, pura calidad, pura melcocha, amigos. Un saludo para aquí en Naucalpan, Estado de México. Bueno, pues, sin querer nos encontramos aquí a dos seguidores, aquí al camarada que es de Michoacán y acá al camarada que es del Estado de México. En general, amigos, recomiendan a toda esa gente que nos va a ver que vengan al tianguis de Irapuato. Recomendado 100%. Muchas gracias, amigos. Bueno, sale, pues. Gracias, camarada. Pues, ahí estamos. Amigos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos todos a nuestro canal Autos Vlogs León. Mi nombre es Pavito, pues, estamos aquí en el tianguis de Irapuato, Guanajuato, camaradas. Me gustaría, antes que nada, amigos, antes de iniciar este video aquí en el tianguis de Irapuato, comentarles, pues, son varios puntos muy importantes, pero uno de ellos es de que, bueno, cuando ustedes vienen lo que es al tianguis aquí de Irapuato, ser, pues, bien conscientes, amigos, de que venimos a un tianguis de autos usados, no son carros de agencia, no son nuevos. Como todo, bueno, van a traer, yo pienso que algún tipo de detallitos mínimos, pero es bien importante, amigos, de que ustedes, pues, no se dejen influenciar realmente por comentarios de otra gente. Realmente, aquí lo más importante es de que ustedes vengan personalmente, de que chequen los carros, de que los vean mecánicamente, estéticamente, como todo, repito, son carros usados, no son nuevos, camaradas. Ahora, mucho también depende del presupuesto que tú tengas. Si traes un presupuesto barato, pues, obviamente, vas a agarrar algo realmente barato. Si traes un poquito más de presupuesto, pues, obviamente, vas a agarrar algo de acuerdo a lo que es tu presupuesto, que es lo más importante. Ahora, otra cosa, amigos, también, créanme que yo, todos los carros, yo tengo aproximadamente seis meses viniendo aquí a este tianguis de Irapuato, y créanme, amigos, créanme, la verdad, no es por mamón, ni por mentiroso, ni por nada, pero créanme que todos los carros que yo he grabado son carros buenos, eh. Son carros que no están chocados, que no están maltratados. En realidad, yo escojo, yo escojo las unidades que he grabado para podérselas proyectar, para podérselas enseñar a ustedes y que vean que realmente mi contenido es verídico, es verdad. Entonces, pues, nada más yo quería por ahí aclarar ese punto, amigos. Recuerden que todos, todos los carros de todos los tianguis que existen en México, pues, son carros usados, ¿de acuerdo? Bueno, pues, entonces, aclarado ese punto, amigos, iniciamos este bonito video aquí en el tianguis de Irapuato, Guanajuato. ¡Fuímonos, pues! Bueno, mis amigos, pues, vamos a iniciar este bonito video, como les comentaba. Mira, vamos a empezar con esta bonita camioneta minivan. Es una Tom Country modelo 2012 y por eso están pidiendo 115 mil baros, amigos. Estas recuerden que vienen súper equipadas, puertas eléctricas, viene con llantas prácticamente nuevas, rines de aluminio, pintura original. Yo no le veo ningún choque por ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir checando esto. Mira, esta viene con su cámara de reversa, sus puertas laterales, como te comento, son eléctricas, amigos, y estas me gustan mucho porque vienen con asientos en piel. Mira, qué bonita, ¿eh? Esta viene completamente eléctrica, viene con transmisión automática, motor 3.6 en seis cilindros, amigos. ¿Qué les parece? Mira, los interiores en camel, bien tratadita. Esta tiene, aparte de la pantalla central, tiene lo que es dos pantallas más adicionales. Aquí tiene una y de ese lado tiene la otra pantalla. Mira, tres pantallas prácticamente, mandos al volante y trae doble aire acondicionado. Mira qué bonita camioneta, ¿eh? No manches, está pero bien, bien bonita. Ok, como te comentaba, nada más con el simple hecho de presionar este botón que tenemos aquí, la puerta se cierra automáticamente, mira, ¿eh? Como te comento, amigo, algo bien importante. Yo no le veo choque, yo no le veo choque. Trae sí detallitos, por ejemplo, un rayoncito por ahí. Ahora está bien, bien claro. Cuando está un carrito bien ensambladito, pues no tiene ningún tipo de inconveniente. Yo no le veo choque estéticamente a un 90%. Bueno, les voy a dejar el número de teléfono. Ya por si te interesa esta muñequita, la blanca, es el número 477-910-3692. Bueno, pues vamos en busca de la merca, camaradas. Vamos a enfocarnos por ahí, a ver si sale algún carro bien, alguna camioneta. Si sale algún carro con un choque o algo que no lo creo, pues yo inmediatamente les voy a avisar, ¿de acuerdo? Pues seguimos en busca de la merca aquí en el Tianguis de Irapuato. Pues continuamos, amigos, continuamos aquí en el Tianguis de Irapuato. Mira, les vamos a presentar ahora esta bonita camioneta. Es una Dodge Dakota. ¿Qué les parece? Mira, modelo 2010 y por eso están pidiendo 110 mil pesos, amigos. Y esta viene en seis cilindros, ¿eh? Pintura original. No le veo choque. No trae choques realmente. Aquí, mira, trae sus llantas nuevas, rines de aluminio. Pintura original, color blanca. Y esta viene en cabinita y media, amigos. ¿Qué tal, eh? Bonita, mira. Esta la puedes usar ya sea para el trabajo, para la familia. Aquí tranquilamente le puedes meter lo que es la carga y trae su caja extralarga. Mira qué bonita, ¿eh? Ok, vamos a ver qué tal viene por dentro esta paloma blanquita, ¿eh? Completamente eléctrica, amigos. Viene con transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado. Y esta parte trae su estéreo original, asientos en tela, bien trataditos. Y también algo chingón de estas es de que puedes, por ejemplo, algo bueno es de que estas puertas también las puedes abrir y tranquilamente le puedes meter ahí otras dos personas. Pues ahí está. Ok, ahorita les voy a dejar el número de teléfono, amigos. Vamos a grabar como unas cuatro o cinco camionetillas de esta camarada. Ya por si te interesa alguna de ellas, pues ahí para que te pongas ahí en contacto de volada. Mira, nos vamos a brincar con esta otra. Esta es una Mazda Tribute modelo 2006 y por eso están pidiendo, amigos, 90 mil pesos. ¿Qué tal, eh? Mira, bonita. Esta viene en cuatro cilindros, pintura original, color gris Oxford, llantas nuevas, rines de aluminio. Mira qué bonita, ¿eh? Estas camionetas están muy parecidas como las Escape. Vienen muy, muy similares, ¿eh? Y de hecho vienen casi igual. Mira, completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado. Dos filas, una SUV. ¿Qué tal, eh? Mándose al volante, camaradas. Pues ahí está. Ok. Ahorita, como te comento, les vamos a dejar el número de teléfono, amigos. Por si te interesa cualquiera de estas. Me gustaría también de una vez aclarar otro punto, amigos. Algo bien, bien, bien importante es de que, bueno, mi canal es simplemente informativo. Es simplemente para dar información, para que la gente sepa, pues más o menos, en cuánto están los carros, en cuánto lo puedes comprar, en cuánto lo puedes vender. Tanto aquí en Irapuato como en León, Guanajuato. Entonces, simplemente informativo. Yo no represento a ningún lote de carros. No represento tampoco ni el lote, ni el tianguis de aquí de Irapuato, ni el de León. Soy una persona, digamos, independiente, camaradas. Yo me levanto de mi pobre casa, me levanto, agarro mi camarita y me voy a grabar y me gusta compartirles todo lo que yo veo. Carros al azar. No es que realmente nos pongamos a grabar únicamente a alguna persona o algún lote. Yo agarro los carros al azar y simplemente es, como les comento, mi intención compartirles a todos ustedes y, pues, que la comunidad siga creciendo aquí en nuestro canal de Autos Vlogs León. Bueno, ok, vamos a seguir entonces, mira, por acá me gustó otra camionetita. Esta es una Escape, muy parecida a la Tribute, ahorita que grabamos. Mira, este es modelo 2008 y por eso están pidiendo 95 mil pesos. Esta viene en seis cilindros, color negro, pintura original, llantas nuevecitas, rines de aluminio. Esta viene con faros de niebla, faros de halógeno. Mira, pintura bien, eh, a pesar de ser color negra, pero la verdad que la pintura la trae, pero bien, bien, bien tratadita. Pues ahí la tienen, la Force Escape. Bueno, vamos a ver qué tal viene por dentro. Muy, muy similar a la otra, eh. Ok, mira, está bonita porque esta viene con los interiores en camel. Les he comentado en muchos videos, amigos, a mí me gustan mucho los carros, las camionetas que traen los interiores en color camel. Como que resalta ese pinche color, mira, qué bonita. Dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, transmisión automática. Mira nada más, eh, completamente eléctrica y esta parte viene con su quemacocos. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Pues ahí está, otra sugerencia, amigos. Está bien tratadita por dentro, fíjate. Está chingona la, la prietita. Mira, por acá está un mamalón. ¿Qué les parece este bonito Camaro? Este es modelo 2012, amigos. Y por eso están pidiendo 150 mil varos en seis cilindros. Si no me equivoco, este trae la máquina 3.6. Mira nada más, el mamalón Camaro. Otro prietito, nos encontramos en el camino, amigos. Un prietín. Aparte trae por ahí lo que es su franja en medio amarilla, que lo hace ver un poquito más deportivo, más perrón y más mamalón. ¿Qué les parece? Mira, este viene con ventanas eléctricas, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante. Perrón, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Pues ahí lo tienen, mira, amigos, bien bonito, interiores en tela. Aparte esto, algo muy peculiar de estos carros, amigos, los deportivos, con sus asientos como en cubo, que te sientas y como que te abrazan. Mira, cuatro bolsas de aire. Ahí está. Ok, bueno, ahorita les voy a dejar el número de teléfono de este camarada, como les había comentado. Mira, pues ahí está el prietito. Y ya para finalizar, mira, vamos a acabar con esta bonita, con esta Fourscape. Esta es la versión anterior, esta es modelo 2006 y por eso están pidiendo 80 mil pesos, amigos, en seis cilindros. Mira nada más, ¿eh? Qué bonita camioneta también. Cintura original, llantas nuevas, ya se las saben, aquí todas. Pues sí me atrevo a decir que casi todas las camionetas y carros, amigos, traen sus llantas nuevecitas, ¿eh? Mira qué bonita, trae su buena línea. 80 mil baros, camaradas, nada más, ¿eh? Completamente eléctrica, transmisión automática. Dirección hidráulica, aire acondicionado, trae su estéreo original, mandos al volante y cuatro bolsas de aire. Otra SUV. Pues ahí la tienen. Esa también viene con quemacocos, mira. No, mira, chuletón, ¿eh? Está bonita, 80 baros, amigos. Ya como les había comentado, ¿eh? Todos los precios, amigos, todos y cada uno de los precios que están aquí en el Tianguis de Irapuato, son precios a negociar. Ya nada más es cuestión ahí de que le eches un grito al propietario y ya para que, pues, ahí se pongan de acuerdo. Igual una oferta razonable tanto para él como para ustedes y de volada. Bueno, les voy a dejar el número de teléfono de una vez, amigos. El número es el 462-289-9921. Pues ahí está. Cualquiera de estos carros que te interese, camarada, para que te pongas en contacto ahí con el dueño. Fuímonos, pues, seguimos. Bueno, pues, continuamos aquí en el Tianguis, amigos. Su amigo Pavito echándole todos los kilogramos, amigos. Es a lo que nos dedicamos nosotros, a trabajar simplemente y traerles por ahí todo el contenido y la realidad que hay aquí en el Tianguis de Irapuato, amigos. Bueno, muy bien. Algo también importante les iba a comentar, camaradas. De que, bueno, tanta gente no puede estar equivocada, camaradas. Aquí yo he venido cada ocho días. Estoy lo que es el domingo y el lunes. Y créanme que hay demasiada gente, demasiado, demasiado movimiento aquí en el Tianguis de Irapuato. Entonces, la gente no puede estar equivocada. De hecho, me ha tocado grabar a personas que de repente vienen un domingo y me los vuelvo a encontrar en la siguiente semana. Entonces, yo creo que por algo, ¿no? Por algo. No hay que generalizar, amigos. Es cuestión de que le busquen bien con calma, pero van a encontrar algo bien, bien aquí en el Tianguis de Irapuato, Guanajuato. Si no, la verdad, no tendría caso yo, la neta, pues ya ni vendría para acá si se hubiera... Lo peligroso, pues, lo peligroso que por ahí comentan que puede ser. Yo pienso que el peligro está en cualquier parte de la República Mexicana. Lamentablemente, yo veo mucha familia que viene aquí con sus niños, sus esposas. Entonces, créanme que es un ambiente 100% familiar para que vengan sin ningún tipo de problema. Pues seguimos, amigos. Mira, bastante mercancía el día de hoy. ¿Cómo, Fabito? Ah, ¿qué onda, camarada? ¿Cómo estás? Sí, soy Aldo, los videos. ¿Cómo estás? Qué bien, qué bien. Pues mira, aprovechando de una vez, me gustaría... ¿De qué parte vienes tú, amigo? Vengo de Arandas. De Arandas, Jalisco. Oye, ¿tú recomiendas a la gente que venga para acá, al Tianguis, o qué onda? 100%, Fabito. Vienes muy seguro, yo vengo seguido. Yo compro aquí, es de donde me llevo mi mercancía. ¿Te ha salido buena la mercancía? Sí, la verdad que sí, ni qué hablar. ¿Para qué hablar mal, la verdad? Claro, claro. No, bueno, pues ahí está. Entonces, vienes tú seguido para acá, entonces... Sí, yo vengo acá. Aquí me encuentro cada chido, ya, amigo. Es lo que le digo a la gente, que le recomendamos que venga para acá. Buenos carros, como todo, pues son carros usados, ¿no, amigo? Digo, de repente hay de todo. Sí, no, claro, igual hay detalles, pero pues ahora sí que dentro de lo que cabe salen buenos los coches que hay. Y algo bien importante, todo depende también de lo que es el presupuesto que traigamos, ¿no? Digo, traemos 100,000 pesos, 50,000 pesos, pues la verdad no creo que vayamos a agarrar algo tan bueno, pero si traemos más presupuesto, pues mejores cosas. Claro, es ahí que hay que ser razonables y agarrar lo que uno, para lo que no le alcanza, más que nada. Bueno, ok. Bueno, pues ahí nos encontramos, este camarada. ¿Lo sigues por ahí en el canal? Sí, claro. Órale, pues. Sale, pues, amigo, muchas gracias. Sale. Pues ahí está, amigos, para prueba basta un botón. Ahí nos encontramos a un camarada, bueno, un seguidor aquí del canal. De repente, pues me encuentro ya a mucha gente que por ahí, bendito sea Dios, ya nos conoce. Pues ahí está, amigo, les hacemos la invitación para que vengan aquí al Tianguis de Irapuato. Van a encontrar buenas camionetas, buenos carros, buenos tratos, buenas personas. Sin miedo al éxito, camaradas, fuímonos. Ok, amigos, bueno, pues continuamos. Mira, les voy a presentar este bonito, me llamó mucho la atención este Rogelio. Mira, qué bonito, eh. Este es un Challenger modelo 2015, amigos. Este, bueno, algo diferente viene a lo que es legalizado por aduana. ¿Qué les parece? Motor 5.7 en 8 cilindros, amigos. ¿Cuánto estás pidiendo por ese, camarada? 350,000 pesos por este muñeco, camaradas. ¿Qué les parece? Mira, trae su buen rodado. ¿Qué les parece? Mira, pero bien perrón. Rines de aluminio, color prieto. Y esto le hace el contraste con el color rojo, mira. Pues se los vamos a presentar, eh. Mira, este viene completamente eléctrico. Viene con transmisión automática, mira. Dirección hidráulica, aire acondicionado. Mandos al volante. Aparte, trae su buena pantalla de este Laredo. Mira, qué tal, eh. Bonito el diseño de las puertas. Aparte, lo que es el contraste de los asientos, amigos. Un color así como ladrillo, con el color negro. Cuatro bolsas de aire, mira. Se le ve, pero bien, bien bonito. Qué óvole, amigos. Pues ahí está. ¿Te interesa un deportivo mamalón? Pues ahí tienes este bonito Challenger. ¿Qué tal, eh? Perrón, amigos. Joven, ¿tienes algún número de teléfono, por favor? ¿Ocho treinta y tres? ¿Ocho treinta y ocho? ¿Quinientos treinta y ocho? ¿Ocho cuatro? Setenta y ocho. Muy bien, gracias, amigo. Pues ahí está la sugerencia, el mamalón. Luego, luego, ¿quién dijo yo? Más que levante la mano y vámonos, Ricardo González de Pellín. Caminándole, camaradas. Caminándole como los duendecillos. Mira, aquí nos encontramos cuatro SUV mamalonas y bonitas, eh. Una vez, mira, eh. Ok, como les comentaba, yo agarro las camionetas y los carros al azar, amigos, eh. ¿No crean que estamos ahí ganando alguna comisión porque las vendan o porque las compren? No, no, para nada, eh. Somos un canal independiente, Autos Vlogs León. Bueno, ok, vamos a empezar entonces con esta, mira. Aquí tenemos cuatro SUV, como te comento. Esta es una Fourscape. ¿Qué modelo es esta, joven? 2013. ¿Cuánto vale? Ciento treinta y ocho mil pesos, amigos, por esta bonita SUV. ¿Qué les parece? Mira, viene completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante y dos filitas. Cabrón, está bien bonita esta. Esta huele bonito, amigos. Reiso estéreo original, mandos al volante. Y esta viene con cuatro bolsas de aire. Los asientos son los originales en tela, pero bien tratadita, eh. Pintura original, llantas nuevas, rines de aluminio, frenos ABS. Mira, está bonita esta camioneta. La Fourscape. Y esta viene con el sistema de EcoBoost, que es un poquito más económico. Vienen cuatro esta, ¿verdad? Cuatro cilindrillos. Bueno, pues ahí está, camaradas, ahorita al final les voy a dejar el número de teléfono de este camarada, ya por si te interesa alguna de estas, pues ahí para que le marques, va. Ok, nos brincamos con esta, una de las favoritas, eh. De repente mucha gente nos pide por ahí lo que son las GMC Terrain, que son la crema y nata de la Chevrolet, camaradas. General Motors Company. ¿Qué les parece esta prietita, eh? ¿Esta qué modelo es, amigo? 2010. ¿Y cuánto vale? 125,000 varos, amigos. ¡Qué óvole! Cuatro cilindrillos. ¿Qué les parece? Mira ahí la prietita bonita, Terrain. Ahí está claramente. Pues se ve bastante bien. No le veo choques, amigos. No le veo choques realmente. Se ve que está completamente su línea bien parejita. De igual forma, amigos, como les comento, si tienes alguna duda, cosas adicionales, yo les dejo el número de teléfono para que se pongan en contacto con el dueño. Si tienes alguna inquietud por checarla personalmente, pues lánzate de volada al tianguis, amigos, para que la puedan checar. Mira, bueno, esta viene completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado. Esta viene con cuatro bolsas de aire también, estéreo original. Y esta viene con interiores en piel con quema piojos. ¡Qué óvole! Otra SUV, camaradas. Cuatro SUV bonitas, eh. Ya cualquiera que te guste, pues luego, luego, para que le marques ahí al camarada. Mira, llantas perronzotas y sus rines de aluminio, perrona. Bueno, pues vamos a brincarnos con esta. Mira, ¿qué les parece? Es una 4-Edge. ¿Qué modelo es esta, amigo? Dos mil trece. Dos mil trece, camaradas, por esta otra. Es UV 4-Edge, modelo dos mil trece. ¿Y cuánto vale esta muñeca, joven? ¿Siento qué? Ciento veintisiete mil pesos, amigos. ¿Qué tal? Bonita también. Esta viene como color capuchino, rines bien bonitos, rines cromados, mira, llantas nuevas, pintura original. Tampoco le veo yo choques. No se le ven choques, así a primera vista. Luego, luego, se ve, camaradas. Cuando un carro está chocado, mucha gente, pues, creo que no sé si tengan un don de que puedan ver los carros sin siquiera checarlos. Y tienen un don para ver que están chocados, pero, pues, bueno, yo no soy de esas personas. Pero no, no se le ve choque esta camioneta. Está impecable, camaradas. Es completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, viene con mandos al volante. No está chocada porque no están reventadas las bolsas. Estas pinches camionetas, amigos, algo bien importante, es bien evidente, cuando un cargo de estos americanos tiene cualquier tipo de golpecito, la primera evidencia, las bolsas. Las bolsas de aire no nos van a dejar mentir, amigos, porque cualquier tipo de golpecito, por muy mínimo, créanme, que las bolsas las bota luego, luego, a la fregada. Entonces, aquí nos podemos percatar. Un ejemplo, hablando de esta camioneta, de que no tiene ninguna bolsa reventada, es decir, que no está chocada por ningún lado. Ok, bueno, pues, ahí está. Mira, camaradas, esta viene con doble, quemacocos, techo panorámico, interiores en piel, color camel, el contraste de ese negro con el camel, se le ve bien bonito, y estos acabados de madera también se le ven bien perronzotes, asientos eléctricos. Bueno, pues, ahí está la tercera, camaradas. Vámonos ya de una vez para finalizar con esta bonita Ford Explorer. ¿Esta qué modelo es, amigo? ¿2011? Ok, ¿y esta cuánto vale, joven? 143 mil pesos por esta bonita cereza, mira. Está bonita, eh. Bueno, esta yo creo que ya no pasa por SUV, porque ya tenemos, pues, tres filas, literal, con esta, eh. Esta trae su pintura original, tampoco no le veo choques. De acuerdo, mira, pintura original, su fascia bien ensambladita, ensambladita, esta viene como color uva, llantas nuevas, rines de aluminio. No trae golpes, eh, amigos, eh. No trae, de que no trae chingadazo, créanme que no trae golpes, eh. Bueno, pues, ahí está, mira. No, no manches, chécate nada más, eh. Chuletón, camaradas. Esta viene completamente eléctrica, transmisión automática, dirección hidráulica, aire acondicionado, mandos al volante, y trae sus airbags, y no están reventadas. No está chocado, amigos. Ok, pues, mira, qué bonita, eh. Trae su pantalla también acá encabronada, su descansa brazos, y esta viene en tres filas, por eso ya no pasa por SUV. Aquí tranquilamente le podemos meter siete personas, y vámonos, Ricardo González Cepillín. Ok, pues, ahí está, amigos. Número de teléfono, jovenazo. 462. 288. 8010. De acuerdo, muchas gracias, camarada. Pues, ahí están esas sugerencias, amigos. Ya cualquiera de estas cuatro camionetas, ya les dejé por ahí lo que es precio, características, número de teléfono, dudas adicionales, pues, hay para que te comuniques con el camarada. Bueno, mis camaradas, pues, con esto llegamos al final de un video más aquí en el bonito Tianguis de Irapuato, Guanajuato. Amigos, los invitamos a todos para que vengan y se convenzan de toda la buena merca que tenemos aquí en el Tianguis de Irapuato, Guanajuato. Como les comento, amigos, a mí no me pagan nada, eh. Simplemente un canal informativo para que ustedes se den cuenta de los precios, condiciones. Yo no trabajo para el Tianguis, no trabajo para nadie. ¿De acuerdo? Eso nada más lo quería por ahí aclarar, pues, para que no haya malos entendidos, camaradas. Yo les agradezco mucho. Les pido nada más que me apoyen ustedes a mí, suscribiéndose al canal, activen la campanita, regálenme un like y compartan el video, amigos. Si les gusta el contenido que estoy realizando cada ocho días en León y aquí en Irapuato, pues, solamente apóyenme de esa manera. Ya para finalizar este video, amigos, las personas que están aquí, todas las personas son comerciantes, son personas que, bueno, vienen a ganarse lo que es el sustento. Yo pienso que no, no es correcto ese término de coyotes, ¿no? Yo pienso que son personas que tienen su lana, invierten en un bien, invierten en un carro, entonces no es realmente un coyotaje, simplemente, pues, de que la gente tiene también el derecho a ganarse un peso, a poder sustentar lo que son los gastos de la familia y, pues, tenemos un defecto, lamentablemente, amigos, que todos comemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, les agradezco mucho, amigos, por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Su amigo Pavito, vamos a seguir echándole chingadasos aquí en el tianguis de Irapuato, Guanajuato, amigos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Autos Blocks León. ¡Fuémonos!